La vaca mariposa tuvo un pernet Un becerrito lindo como un bebé ¡Qué bonito! ¡Hermoso! ¡Qué sentimiento le brotan a uno cuando En sus diferentes versiones uno escucha los temas emblemáticos de la venezolanidad Y con ella el talento y la creatividad de nuestros hombres y mujeres Que con todo eso que han creado en tantos años Le dan vida Es el latir de un país Porque no solamente somos geografía Somos bandera Somos los simbos patrios Etcétera Hay un tema Por ejemplo En el caso de la música Que a mí me produce un estado de mucha armonía Y es lo que le da el sonido a ese latir del corazón de una patria Por eso este tema que hoy nos regala el director Porque tenemos que lograr que nuestros hijos la canten Y que le den prioridad a esas canciones Y no a tanta vulgaridad que hay Con géneros incluso Que hemos importado Usted tiene la palabra A través de Somos Televisión Para todo Centro Occidente Aventura TV en el Zulia Mi querido Olar Y a nivel nacional A través de Canal I Esto que nosotros hacemos Permanentemente Durante muchos años Ya más de 20 años Este programa usted tiene la palabra Es un pacto Entre los televidentes Responsables Inteligentes Y mi persona con todo el equipo Negociamos Los temas Acordamos El formato Incluso negociamos Los invitados Con ustedes Y yo no logro entender Y repito esto Porque creo que es fundamental Para El bienestar Del país ¿Por qué los políticos Les sigue dando comezón Piquiña Cuando Se les dice Que negociaron Es indigno Que un político Negocie sus ideas Sus convicciones Pero Sentarse A conversar Para Para Negociar Propuestas Salidas No debe ser No debe ser un estigma Ni un tatuaje Para un político Si asumiste La carrera De la política Con sentido De responsabilidad Aprende A negociar Y esto lo digo En el contexto De Una noticia Que ha impactado Y que tiene Muchos daños colaterales Como lo es el beneficio De casa por cárcel A uno de los líderes Más importante De la oposición Venezolana Leopoldo López Lo primero Que uno Infiere Con sentido Común Y lógica Es que Bueno Hubo una negociación Entre muchos O entre pocos Pero hay Hubo una negociación Un acuerdo Mira Tú me vas a dar A mí este beneficio A cuenta de que Si tengo que ceder No sé No por esto Y por esto Y eso es una negociación ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el delito? Desde el punto de vista Político De Leopoldo López Haber negociado Ese beneficio No veo ningún delito allí ¿Y por qué Muchos dirigentes De oposición En vez de haber lanzado Fuegos artificiales Y haber celebrado Un paso importante En la amplitud De los espacios físicos Y de su Libertad Libertad de acción De Leopoldo López ¿Por qué no celebraron En vez de ponerse Triste Apesadumbrado Molesto No solamente porque Leopoldo ahora va a poder Hablar por él Porque es muy sabroso Hablar en nombre De Leopoldo Leopoldo dijo Leopoldo mandó a decir Leopoldo dice que no Leopoldo dice que sí Leopoldo Y ha manoseado Y manoseando a Leopoldo Y desgastando a Leopoldo Entonces por supuesto Los que Hasta el sábado Hablaban en nombre De Leopoldo Y la gente Y la gente les creía Ahora se tienen Que callar Porque ahora va a Hablar Leopoldo El que negoció Y digo Unilateralmente Negoció Porque esos acuerdos Venían en camino Y por estar Mucha gente Metiendo la mano El caldo Se echó a perder Y en esta oportunidad Él Habló en nombre De él Por él Y aceptó El beneficio Y por eso Llegó a las 3 de la mañana Tum, tum ¿Quién es? Sorpresa Es Leopoldo Porque hasta la esposa Y lo dijo Y lo dijo ella Quedó Sorprendida Entonces Si vas a hacer Política de altura Aprende a negociar Hoy Tenemos un invitado Polémico Que aprendió A negociar Después de 6 veces Estar preso Imagínense ¿Quién no aprende A negociar así? Y cuando se trata De libertad Con más razón Colega periodista Hijo pródigo De Maracaibo Aquel del sur Nacido Y criado En las andanzas Del barrio El silencio Pero que no hace honor Al nombre de su barrio Porque lo que menos hace Es silencio Hace mucha huya Leocenis García Casi que le digo Monseñor Leocenis Saludos Después de ese decreto Que de guerra a muerte Que es lanzado No tiene mucho sentido La invitación ¿Cuál no? Decreto de guerra a muerte A mí la palabra muerte No me gusta Y no, no es un decreto Es un exhorto Más bien Es un exhorto No estoy Comparto muchísimas cosas De tu reflexión En esta hora tan compleja Que vive el país Y además Muchas de las cosas Que ha dicho Que tú has dicho Yo certifico Que son así Como la estás contando ¿Con respecto a cuál? Por ejemplo Esa historia que has contado De la negociación No teme adelante Porque por ahí Que vamos a comenzar Lo primero es Lo primero que tengo Que preguntarte Cuando veo Tu agenda pública Visita allá Visita aquí Maracaibo Barquisimeto Barinas Puerto de la Custa Bueno, ¿en qué anda Leocenis García? Anda en campaña Pero para la constituyente No es Pero pareciera que andarás En campaña No, no ando en campaña Yo asumí un compromiso Después que salí De la cárcel Con el tema De los presos políticos Eso me ha llevado A tener muchísimos contactos Con muchísima gente Del gobierno Algunos de ellos Muy serios Y otros a los cuales No se les puede creer nada Tuve la enorme oportunidad De conocer al presidente Zapatero De haber conversado con él De insistirle En algunos casos De temas de presos políticos De contribuir A un proceso De lo que yo llamo Un acuerdo político Y no diálogo A mí no me gusta hablar Tanto de diálogo Y bueno He estado muy cercano A los intentos A los fracasos Creo que estamos En una situación interesante En este momento En el país Y yo abogo De que lo que se ha empezado Se termine Y nosotros Terminemos precisamente De Concretar Un acuerdo Que le permita Al Al chavismo Ni siquiera hablo del gobierno Ser lo que deben ser Si pierden Unas elecciones próximas Ser oposición política Sin embargo Hay un sector Del país Minoritario Pero que hace mucho ruido Que dice Que el chavismo No tiene derecho A ser oposición política Sino que tienen que ser Cadáveres en las morgues O deben ser reos En las cárceles Vamos a identificar Y a retorno Desarrollamos ya Algunos temas Que has dejado allí Como intro Al programa A través de Somos Televisión Aventura TV En el Zulia Y Canali Leoceni García Periodista Comunicador social Analista político Hombre polémico Que bueno Con esa experiencia De haber estado Seis veces Detrás de la reja Algo te debió haber quedado Para este contexto Que está viviendo el país Ya venimos Para él Y mariposeta Que no sabe qué hacer Porque ya sabe La suerte de él Y los pericos van Y el gavilán También con frutas criollas